y también las tendencias de estilo en cuanto a la ropa, la decoración, maquillaje y cabello. Así que hemos aprovechado que Mauricio Mejía nos acompaña hoy aquí en el show para que como estilista nos diga cuáles serán esas tendencias para el cabello y el maquillaje durante esta temporada. Mau, me encanta, o sea que siempre te pregunto. Sí. ¿Te parece si nos das algunas ideas? Porque es cierto, a mí me gustan esos cambios. A mí me encanta que me haya puesto también contigo porque tú te arriesgas muchísimo a cambiar. Bastante. Muchísimo con las temporadas y está muy bien porque aparte tú eres como un ejemplo para nuestras amigas en la casa de decir arriesguense, cambien, inténtenlo. A veces lo puedes hacer bien, a veces tal vez no, pero lo importante es como entender y yo creo que lo más, lo que podemos llevar es como irnos con la naturaleza, cuáles son los colores de la naturaleza, estar en armonía con ella, ¿no? Entonces vamos a presentar fotos a lo mejor de artistas que uno admira y me va a ir diciendo cuáles son los cambios a los cuales ellos se han atrevido. Exacto. Ahí vemos, imagínate, la número uno. J-Lo, que es la reina de los cambios. Ella es como muy, como tú, se atreven muchísimo a cambiar. Por ejemplo, en el verano, ella se pone más rubia. Sí, el color más claro. Tiene también el maquillaje muy distinto, mucho más natural. Y cuando se va al otoño, se oscurece un poco. Y aquí tengo un consejo para todas ustedes en casa. ¿Cuál? Si se quieren oscurecer el cabello, no se vayan al extremo. Ok. No se vayan al negro, sino más bien tengan, como, tiendan a irse al chocolate. Me encanta el chocolate. Al caoba. O sea, colores que después, cuando quieran volver a ser rubia, sea mucho más fácil para nosotros como estilistas y para su cabello que no se dañe tanto, poder hacer el cambio. Ok. ¿No favorece también, en vez de dañarte el pelo, como ponerse algunas extensiones de color que te oscurezcan un poquito y así tu daño, tu pelo no se daña? Es una opción increíble. Sí, yo recurro a eso y me favorece. Y si se van a poner extensiones, yo la que les recomiendo es las de los tapes. La de los tapes, que es más. Que es las que menos dañan el cabello. Ok. Vamos con otra de las artistas, también admirada por nuestro público, Araceli Arámbula. Que ella, mira, ella precisamente recurrió a las extensiones. En verano, ella se puso la melena un poco más corto. Para el calor, puedes lucirla muchísimo mejor. Más fácil de manejar. Y ojo, no tienen que cambiar el color del cabello todas. Aquí ella, lo que más le favorece es ser rubia. Entonces juega más bien con el cabello largo y corto. Ahora en otoño, que hay menos freeze, hay menos calor, ella entonces puede tener una melena mucho más larga, mucho más abundante y lo hace obviamente con extensiones. Y siempre tengan cuidado qué tipo de extensiones van a escoger. Claro, de nuevo, como dijiste, la de los tapes son las más recomendables. Vamos con Dana Paola, otra chica que a mí me gusta mucho su color de cabello. Y que también se arriesga muchísimo. Mira, por ejemplo, aquí en el verano, ella igual cortó su cabello. Y aquí la diferencia es que las luces, las highlights, las tienen mucho más marcadas. Ajá. Que en verano es lo que queremos hacer, es marcar mucho más los colores, jugar mucho más con esos tonos. Y cuando nos vamos a otoño, lo que ella hace es llevar un color chocolate. No me gustaría despedirte sin mencionar lo del maquillaje. Con respecto a los maquillajes, sé que tenemos algunas fotos, el uso de colores, el uso a lo mejor de los labios oscuros. ¿Esto lo recomiendas igual? Exacto. Mira, ese es el ejemplo claro del maquillaje. Es colores naranja, tierra, la boca más vino. Arriesguense, por favor, a usar ese tipo de juegos. Y váyanse con la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza en otoño? Es como esas hojas que caen, que son como más café, más naranjosas. Y para la boca también utilizan esto, que es el color vino. Y también, por ejemplo, su leica, que ella tiene una boca en la que quiere disimularla más, se va con tonos más neutros y jugando entonces con la parte de arriba en los ojos, ahí sí la carga con los colores que están en tendencia en el otoño, que son los que ya les había dicho, el naranja, el café, toda esta gama de rojizos. Y hasta a mí me gustan mucho esos colores oscuros, pero también me gusta como este de su leica, cuando lo suaviza mucho más ese color natural. Y una regla básica, si vas a cargar los ojos, la boca es suave. Y al revés, la boca es muy cargada, los ojos van más suaves. Me encanta, Amado, me encanta preguntarte todas esas cosas. Espero que a ustedes les haya servido. Vamos ahora con Adita. Parece mentira. ¿Cómo es que le dices tú O'Callawood? Claro, tú has estado en Hollywood, pero tú no habías estado en O'Callawood. No, para nadie. Que te encanta los caballos, que te encanta el campo.